Si eres liberada, no te importa más que tu vida moderna Cambiarme por otro, se te dio lo mismo, me quisiste tanto que Dios te lo pague No puedo obligarte a ser fiel conmigo, en el mundo estamos y nadie es de nadie ¿Para qué culparte si eres liberada? ¿No te importa más que tu vida moderna? Donde no hay sentimientos de nada, si le brindas tu amor al que llega Y lo disfrutas a las carcajas, y esto te trae doble problema Música Si por tantas cosas quise despreciarte, espero que no te sientas sorprendida En el mundo estamos y nadie es de nadie Cada cual es dueño de su propia vida ¿Para qué culparte si eres liberada? ¿No te importa más que tu vida moderna? Donde no hay sentimientos de nada, si le brindas tu amor al que llega No disfrutas a las carcajas, y esto te trae doble problema Música ¡Gracias! ¡Gracias!